Y para la categoría juvenila dirigida por el técnico Luis Claudio de Oliveira también se vendrá la jornada este sábado en las instalaciones del Mario Camposeco, el partido programado a las 12 del mediodía entre la juvenila de Xelajú Mario Camposeco y la juvenila del conjunto de comunicaciones. Viene la categoría del equipo superchivo de haber perdido en la jornada anterior frente al conjunto de Siquínala y ahora pues tiene la posibilidad de sumar en casa un partido interesante pues trasladado al estadio Mario Camposeco y por cierto que también ahí ustedes podrán disfrutar de la transmisión a través del Facebook Live en lente deportivo oficial, lo que es la transmisión del partido de ambas categorías y ahí estaremos este día sábado con todo el staff para llevarles a ustedes la cobertura, la transmisión y las incidencias. De ambos partidos y es lo que se ha hecho esta semana en relación a lo que estamos observando en las imágenes, el entrenamiento y lo que se ha preparado para este partido de día sábado interesante para las categorías inferiores del club Xelajú Mario Camposeco pero escuchemos a los protagonistas. Ahorita penetrados en la actividad que se viene este fin de semana sabemos que va a ser un partido muy complicado, que estos partidos son los más bonitos que se vienen, porque en estos no solamente se gana por ganar sino también se juega el orgullo. Es comunicación, es el rival y va a ser un partido atractivo como ha sido siempre las veces que ustedes lo han enfrentado. Sí, siempre es complicado enfrentar a un rival como comunicaciones, siempre se sabe lo que vienen a jugar, vienen a proponer, pero sabemos de las condiciones que tenemos y sabemos de que podemos sacar un buen resultado. Y bueno, o sea, la posibilidad de sumar de tres en casa. Sí, sabemos de que estamos escasos de puntos y pues sería enhorabuena que sacáramos estos tres puntos valiosos, ¿verdad? Que nos haría subir en la tabla. Sí, hay que aprovechar, ya sabemos que nos toca jugar en el estadio, es una cancha bonita y hay que sumar de tres porque estamos escasos de puntos. Siempre está buena esa instalación deportiva para hacer un buen fútbol, me parece, y ustedes que están acostumbrados a tener ese ritmo en el partido y la dinámica, pues les va a facilitar en cuanto al rendimiento que se puede dar dentro del campo. Sí, tenemos las personas para aprovechar los espacios porque eso es lo que necesitamos, una cancha con las condiciones para jugar este torneo y ya sabemos que la cancha es linda y vamos a aprovechar ese espacio para tratar de definir todas las pelotas que tenemos. ¿Cómo se analizan esas primeras jornadas que se han jugado? Pues la verdad, bastante complicado porque hemos tenido la oportunidad de sumar los tres puntos, pero por una o dos ocasiones o errores no nos ha dado la oportunidad. Y bueno, ahora en casa pues no va a ser fácil frente a comunicaciones, pero ustedes van a hacer la lucha ahí para poder hacer un buen partido. Sí, es de esos partidos que sí o sí hay que ganar, son esos partidos lindos que todos esperan en el torneo y pues hay que ganar.